¡Hey! ¿Qué onda mis Cuyitos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un video live. Bueno mis Cuyitos, ¿y a dónde nos ha venido a meter mamá Cuyita el día de ahora? Yo no, no. No, miren familia Cuyitos, nos hemos venido ahora acá, bueno, ya vieron ustedes la parte de atrás de nosotros, andamos en un car shop, ¿verdad familia Cuyitos? Sí, nos acompaña la Cuyita, la Chiqui Cuyita y mamá Cuyita, una locura total, ¿verdad mamá Cuyita? Sí, sí, impactante, impactante ver como rugen los motores. Sí, mira que hay de todo tipo de categoría, mire ya Cuyaron, ya está, está la categoría audio, la categoría tuning, creo que hay clásicos también, o sea, hay de todo, para todos los gustos, la verdad que está muy bonito, está muy emocionante venir acá, estamos sobre la avenida Roosevelt. Para los salvadoreños, casi llegando al salvador del mundo, va, para que conozcan y la parte de atrás es el famoso Castillo Aventuroso, que creo que es emblemático Castillo. Sí, y el ex hotel Alameda. Ah, y el ex hotel Alameda, así que, pues bueno, vamos a ver qué tal nos depara esta tarde, ¿verdad familia Cuyitos? Sí, para todo aquel que esté enamorado de los autos. Ve, como yo, vea, yo soy loco autos, soy loco audio, tuning y todo lo demás. Así que nos vemos amigos, porque este episodio va a estar más que venísimos y nosotros. Continuamos. Vamos a ver ya, Oscar, yo creo que vamos a llevar uno. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Hola mamá Bullito, ahí sí, para que vean un poquito familia Bullito, la vista que tenemos acá, sobre la rusbe, la verdad que, bueno, viniendo ya de este lado, acá, bueno, me voy a mover por aquí, de este lado allá adelantito, está lo que es el salvador del mundo, para la gente que no, más o menos no se llegan a ubicar, sólo miren la preciosidad de carro que está ahí yo creo que sí podemos hacer de nosotros veamos ahorita sí sí se puede decir para imagínense la marca de ese carro es nissan en isa el modificado y le han puesto hasta si obvio voy a iba totalmente modificado si la verdad que o sea ese tipo de puertas así sólo lo van a ver en un lambo en un lamborghini más que todo pero en un ferrari pero en un nissan y aquí en el salvador ver el tipo de carro vea mamá guilleta no es común la verdad más o menos como cuánto mamá guilleta cuesta un carrito de esos ya modificado está barato pero bueno mira que todos lo podemos ver varias varios carros que sean exhibición la verdad que muy bonito las personas que se dedican a este tipo de eventos de movilidad de como éste miren la verdad que es es un chevro les imagínense el amor y la paciencia para ir modificando eso eso exactamente mamá guilleta el amor la paciencia dedicación y esto es lo que manda la verdad que si es de mirar a todas estas personas verdad chayita y no sólo vienen a exhibir sino que vienen a ganar a ganar ya dieron el audio que estaban haciendo la categoría aguitos de audio cuando nosotros venimos ya venimos un poco tarde la verdad pero se ve se ve bonito vamos un poquito más adelante nosotros para que ustedes puedan apreciar un poquito del ambiente miren eso esto son honda son ya modelos un poquito más antiguos pero la verdad que los tienen de toque o sea los tienen fino la verdad a acabar bien el clásico bueno nosotros cuando veníamos vamos a visitar vimos un clásico a mismo un clásico pero clásico clásico estamos hablando de los años 70 el chevrolet azul lo que yo calculo que era del año 70 más o menos más o menos así que bueno nosotros andamos acá la verdad que creo que está un poquito más adelante si no me equivoco por lo menos vienen este toyota la verdad que o sea sólo vean la calidad de pintura como tienen el motor o sea todo el arreglo que le hacen la verdad que no es fácil lleva tiempo dedicación y sobre todo dinero familia aguitos así que nosotros vamos a continuar un poquito más abajo para que ustedes vean cómo se vive el ambiente acá eso vea chavita así que nosotros ah ah un ah 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 ¡Suscríbete al canal! 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 así que pues bueno este nosotros por eso nos detuvimos acá familia vete en este car show la verdad porque si me gustó ya no es que esto me gustó me encantó me encantó mira es que está precioso vale la verdad pero bueno todavía sigue para allá también hay otros puestos que tiene también los carros clásicos la verdad que está muy interesante familia 8 el agujito para lo que estaban preguntando si tenían página de ellos claro que si miren nosotros acá se lo estamos dejando el garaje de hot wheel sb así ustedes los pueden estar buscando en las redes sociales obviamente en facebook en la fanpage de ellos para que ustedes puedan ver toda la variedad que tienen ellos de automóviles tanto de hot wheel como los autos clásicos familia 8 la verdad mire todo eso lo que tienen así que bueno están invitados para que ustedes puedan entrar a la fanpage del garaje de hot wheel sb para que ustedes puedan ver toda la variedad de autos de colección imagínense autos clásicos y originales que tienen la verdad está muy interés y me 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 Gracias por ver el video.